Dos historias se unen bajo un mismo lugar, un mismo dolor. La desaparición y muerte de sus hijos, que en su momento se ganaba un sustento económico bajo el transporte informal, hoy reaparece. Bajo la lápida fría de un cementerio, se revive la historia del monstruo de Tenerife. Necesitamos que está esperando la Fiscalía, que el tiempo pase, que los procesos se lleguen a un punto de preclusión, nos digan los casos precluyeron, se vencieron los términos, nos cojan los casos, nos los archiven y pare de contar. Vamos a coger los procesos, hacer como hicimos con nuestros hijos, enterrarlos porque no encontramos otra salida. Luis Gregorio Ramírez Maestre se ganaba la confianza de sus víctimas en las calles de las ciudades que visitaba. Contrataba por horas el servicio de mototaxismo y luego los trasladaba a zonas despobladas y allí al parecer sometía al conductor con golpes en la cabeza. Luego las víctimas aparecían torturadas, atadas, sin documentos ni motocicletas. Soy yo el que estoy hablando, ¿por qué? Porque yo no estoy tranquilo todavía con el caso de mi hijo. Que porque el hecho que él lo hagan condenado por el caso de mi hijo, no hay tranquilidad para mí. ¿Por qué? Porque el juez de conocimiento en Bucaramanga, creo que hubo, ahí tuvo que haber habido cruce de plata para que el juez le quitara el delito de la tortura, que era lo que más le daba cárcel a él. Eso era lo que más le daba cárcel a él, ajuntando de que él no se le tipificó la conducta. No señor, aquí necesitamos es de que todo se haga claro y preciso porque él se allanó a los delitos y un delito allanado nunca se puede dar reversa. Desde el 2012, el padre de Yonjairo Amador, el joven que murió bajo la tortura del monstruo de Tenerife, ha investigado el caso y a pesar de haber sido condenado a más de 34 años, Ramírez Maestre, aún no tiene total claridad sobre la participación de otras personas en los crímenes, que al parecer registraron cuatro más en los meses de febrero, marzo, mayo y septiembre del mismo año. En Bucaramanga hay un álbum donde está todo lo que le cogieron a él y aquí dice muy claro, las autoridades ordenaron un allanamiento a la vivienda del todavía sospechoso encontrando motos, encontrando, póngale cuidado, encontrando motos, cascos, chalecos y varios documentos de identidad pertenecientes a mototazistas desaparecidos durante los últimos años. Entonces no podemos decir de que el único documento que le hayan encontrado a él fue el de Luis Enrique Méndez. Entonces detrás del documento de Luis Enrique Méndez hay muchos más que él los guardaba como trofeos para estar recordando de esos muchachos que él asesinó cruelmente en Barranca Bermeja y Valledupar. Luis Gregorio Maestre coleccionaba las cédulas de ciudadanía de sus muertos. Ahora está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander. Aceptó que torturó y mató a Junjairo Amador en Tenerife y según los investigadores del caso relacionaron otros 19 asesinatos más que coincidían con las identidades de mototaxistas que habían aparecido torturados.